... Comenzamos con la imagen que nos envía José Antonio Vázquez a través de nuestras redes sociales. En esta imagen de Ourense podemos ver cómo esos cielos con nubes y que no acabaron nunca de estar claros a lo largo de esta semana. Hola, y es que durante el domingo continuaremos con esa influencia de la borrasca que traerá muchísima inestabilidad. Y ya desde primeras horas de la mañana tendremos cielos cubiertos en la provincia de Ourense y precipitaciones ya de carácter tormentosos que podrán ser localmente intensas en muchos puntos. Y sobre todo a medida que vaya avanzando la jornada a la tarde se prevé que es cuando sean más intensas y fuertes. En cuanto al viento va a soplar flojo de componente sureste y las temperaturas este día, las máximas, no van a variar. Si acaso pueden subir un par de grados las mínimas, así se espera una mínima en Rivadavia de 13, 14 en Ourense, 11 en Bande o 10 en Viana. En cuanto a lo que sucederá el domingo en Galicia con esta inestabilidad, pues lo mismo. Tendremos cielos con nubes y claros y esa inestabilidad, esos chubascos de carácter tormentoso irán avanzando de sur a norte a medida que pase el día y pueden ser localmente intensos. Se espera sobre todo que sean en las provincias atlánticas, en la de Coruña y la de Pontevedra. En cuanto a los vientos van a soplar variables y hacia última hora de la jornada serán de componente noreste en el norte. En cuanto a las temperaturas este día, no van a experimentar grandes cambios, las mínimas pueden subir un par de grados, así esperamos una mínima de 14 en Coruña, 11 en Lugo, 13 en Pontevedra. Y las máximas, pues valores muy parecidos, si acaso pueden bajar a final de la jornada en el área norte, donde podemos notar un descenso. En la península ibérica, el domingo, ningún punto de la península ibérica y de Baleares se va a librar de la inestabilidad de esos cielos cubiertos y esos chubascos que pueden ser de carácter tormentoso en cualquier punto y además localmente intensos. En cuanto a Canarias, pues tendremos cielos con nubes y claros y probabilidad de lluvias, que serán más bien de carácter débil, sobre todo en las islas del oeste. En cuanto a las temperaturas, se producirá el domingo un descenso en toda la península ibérica y no se experimentarán cambios significativos en el resto. Esto es todo, gracias por su atención.